Ojalá que esta vez no me hayas hecho venir por gusto. Tranquilo, Luján. Ahí viene. Ahí está. Oye, sube. No te jefe, tengo que hacer... ¿Hablo chino o qué? Sube. A la causa, ¿qué pasa? ¿Causa? ¿A quién le dice causa, compadre? ¿Qué? ¿Hemos robado juntos? ¿Qué cosa? Acá el jefe quiere hablar contigo. Dice que nunca has traído el certificado del médico legista. No, pe. Lo que pasa es que no tenía plata para el pasaje, pe. Oye, ¿tú eres imbécil o qué? Acá no estamos para perder el tiempo contigo, ¿ah? Me estás entendiendo, ¿no? Sí, pe, jefe. Pero no habla así, pe. Psst. ¿Qué te pasa? ¿Con quién crees que estás hablando? Ubícate. Mira, la cosa es bien simple. Mañana a primera hora vas al médico legista. Te da el certificado. Me lo traes inmediatamente. Yo hago las citaciones para que se caeré en tú y ese tal Pantro. Cuando lo tengas enfrente, quiero que lo señales como el agresor. ¿Ok? Está bien, jefe. Pobre de ti que no me traigas el certificado. Bien, chapado, te quedas. Bájate. ¿Ah? Bájate, tengo que hacer, hombre. Pobre, no es sencillo para el pasaje. ¿Qué te pasa? Bájate, compadre, bájate. Bájate. Crimeos. Bájate. Pobre. Pobre. ¡Gracias. ¡Gracias!